Puka Magaru Que guapito es Conepiteos Lo busco, lo beso Bang, bang, bang Pu-pu-pu-pu-pu-ka, pu-pu-pu-pu-ka, donte amor, pu-pu Pu-pu-pu-pu-pu-ka, pu-pu-pu-pu-ka, donte amor, pu-pu Pu-pu-pu-pu-pu-pu-ka, donte amor, pu-pu Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu Suga se ha quedado sin tallarines. Pero también hay buenas noticias. Una hornada de tallarines Yayan Nova Interminables viene de camino. ¿Digan? De acuerdo, gracias. Mugi, el pirata intergaláctico del espacio ha robado los tallarines y... no llegarán. ¡La estación espacial Suga es mía! Ahora que tengo sus preciados tallarines, tendrán que aceptarme como jefe. Solo Garu, el ninja espacial y su equipo pueden protegernos. ¡Tranquilas, nenas! ¡Hacemos esto siempre! ¡Aida! Será mejor que cuides de ti mismo, AB2-0. Bueno, menos mal que aún estoy en garantía. Si tienes algo que decir, dilo. Digo que Garu, el ninja espacial, ya viene. Así que me quiere desafiar. Pues le daremos la bienvenida. ¡Los astrozombis de emoji! ¡Hola! ¡Qué bienvenida! ¡Ese tipo de bienvenida, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es todo! ¡Déjame algo a mí, Garu! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Los habré asustado! ¡Me alegra mucho haberme puesto al día! ¿Creen que pueden pillarme desprevenido? ¡Nadie me pilla desprevenido! ¡No hagas eso! ¡Déjalos entrar! ¡Tengo una idea! Tan pequeño y sin embargo tan importante para nuestra supervivencia. ¡Es una trampa! ¿Creíais que iba a ser tan fácil? ¡La estación espacial Suga es mía! ¡No! ¡Mis generadores de gravedad, no! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Ah, sí! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 La estación espacial Suga está sentenciada. ¡Mirad cómo desaparecen los tallarines! ¡Para siempre! ¡Ah! 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 Están expandiendo y no pararán nunca. ¿Es eso lo que hacen? Quizá esto ha sido un error. Moji es ya tan grande que se está convirtiendo en una estrella gigante roja. ¡Estamos atrapados en la gravedad! ¡No podemos salir! ¡Atriza! Como Moji se ha comido los tallarines, la estación espacial Suga desaparecerá. ¡Aaah! ¿Queréis tallarines? Pues tenemos tallarines, como os gustan. ¿Normales o interminables? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!